Esto está bueno. ¿Lista para tu nuevo peinado? Claro que sí. Hoy Darcy y yo iremos a la peluquería para dedicarle el día a nuestra belleza. Lo cual no hacemos hace... mucho tiempo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidas. Nos llevaremos sus chaquetas y las dejaremos listas. Me parece genial. Hacía mucho que quería venir a la peluquería. Nosotros hemos estado usando pelucas sin poder teñirnos el cabello. Eso estuvo mal. Como sea, es tiempo para la diva Darcy la atrevida, Stacy. Bueno, veamos qué hay debajo de estas pelucas. Será un desastre. ¿Están listas para mostrarlo? ¿Estás lista, Stacy? ¡Hagámoslo! ¡Veamos! Aquí está. Libertad, hay que soltarlo. Se siente bien. Sacúdetelo. Sacúdetelo, Stacy. Sacúdetelo. Lo que se ve aquí es lo auténtico. Sí. No, tenemos el mismo parche gris. Es el mismo. Pensé que el mío era más gris que el tuyo, pero no. Me parece que tienes la misma tonalidad de gris. Empiezo a parecerme un poco a nana. A Florian le encanta mi cabello. Chicas, lo mismo me ocurre con George, pero estoy lista para nuevas extensiones. Cuando éramos más jóvenes nos hacíamos mutuamente las extensiones. ¿Cómo usamos la pistola de pegamento, la pistola de... Las pe... Tienes razón, no recuerdo qué era. Estamos viejas. Sexys y glamorosas. Lo sé. Así es. En una época teníamos nuestro propio cabello. Era largo y seductor. Sí, a nuestros 20. Ahora siento que no me queda cabello. Sí. Por eso nos gustan las extensiones largas. Antes de eso tenemos que hacernos el color, después... Es un proceso largo. Y quiero tener brillo y un aspecto glamoroso para sentirme satisfecha. Bueno, aquí están sus extensiones. Oh, son hermosas. Wow. Si te parece bien, Stacy y yo tenemos... Hay un pequeño ritual que hacemos. Sí, está bien. Rezamos antes de un momento así para que el cabello quede listo. Sí, ok. Queremos bendecir este cabello, el cual es como Dios. Sí. Ámanos, honranos y cuídanos con este cabello. Sí, solo saldrán cosas buenas de él. Habitualmente hacemos un ritual con nuestro cabello porque queremos asegurarnos de que la energía de las nuevas extensiones sean puras y... No contenga ninguna negatividad de quien sea que las haya tenido antes. Expulsamos toda energía mala, ni bien nos pongamos esto en la cabeza. Hay que soltarla, hay que soltarla. Hay que soltar la energía negativa que haya en este cabello. La soltamos. Bueno, ahora dejaremos el cabello listo. Solo queremos positividad, amor y felicidad. Tuvimos algunos cabellos malos. Sin duda. A veces creo que el peor fue... Oh, sí, ¿cuál fue el peor para mí? Ese pelo negro que... Usé en Amsterdam. Fue muy malo. Oh, mis zapatos quedaron trabados. Oh, genial. Están totalmente rayados. Oh, no, quedaron muy mal. ¿Cómo pasó? Tenías cabellos malos, pero ya no. Ya no. Esto está bien. Con calma, no lo quemes. Estamos listas para ti, para una nueva revelación, un nuevo comienzo. Empezaremos de cero con nuestra familia y nuestros esposos. Además, entre nosotras como gemelas. Nos deshacemos del pasado. Estamos listas. ¡No estéis listas! No peleemos más. También nos deshacemos de las peleas. Me parece que hay una canción por venir. Solo positividad. Y apuesto por el éxito. ¿Y qué te parece el sexo también? De eso estaba hablando. Bueno, eso también. Sí. Creo que está todo bien. Esto es para la buena suerte. De eso estoy hablando. Creo que está todo bien. Hagámoslo. Perfecto. ¿Cómo marchan las cosas con el nuevo lugar? Bien, nos estamos instalando. ¿Pensaste en lo que dijimos, Reina, Debbie y yo, sobre Georgie? Sí. No quiero que nadie se aproveche de mí. Pero tampoco hacer nada impulsivo. Tenemos que solucionar algunos asuntos, pero amo a Georgie y espero que podamos resolverlo. Hablé con Darcy sobre mis preocupaciones en su relación con Georgie, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Ella quiere una vida y un final de cuento de hadas con él, pero no está viendo las cosas como son. No está realmente yendo a la raíz del problema. Hay buenas noticias. Nos iremos a Washington porque Georgie abandonará su apartamento. Tal vez eso permita conectarnos más porque lo comprenderé mejor. Yo quiero que seas feliz y que te cases con el hombre de tus sueños. Si es Georgie, está perfecto, pero hay cosas que me preocupan. La verdad saldrá la luz en Washington. Que salga la luz donde sea. Hay algunas cosas que aún me preocupan un poco. Intento salir adelante para iniciar un nuevo capítulo junto a él. Estamos cumpliendo metas. Él finalmente concluyó su divorcio y abandonará su apartamento de soltero en Washington. Quiero que sigamos adelante con nuestra relación positivamente. Solo espero que obtengas las respuestas necesarias, ya que me parece que él se guarda demasiadas cosas. A veces no ves las cosas, pero quiero asegurarme de que te mantengas firme. Si crees que me pongo anteojeras, ¿por qué Florian y tú no vienen con nosotros a hacer un viaje de parejas? Tengo que preguntarle a Florian, pero sí, creo que podremos ir. Así veremos más del mundo de Georgie. Sí. Lo cual me entusiasma. Todavía hay muchas preguntas sin respuestas sobre Georgie y estoy lista para ayudarla a conseguir la respuesta necesaria. Si no logra obtenerlas de Georgie, quizá Florian y yo podremos descubrirlas, porque él no podrá engañarnos. ¿Estás lista, Stace? Sí, Dars. Uno, dos, tres. Nuevos comienzos. Nudo, cabello. ¡Guau! ¡Guau! ¿Esto es en serio, Dars? ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me siento hermosa, sexy y lista para conquistar Washington, D.C. Espero obtener respuestas, porque estoy lista. Será mejor que nos apuremos. ¡Quierta! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.